A tu padre, ahora que conmigo nunca pudo, fue distinto. Por favor, déjalo. ¿Por qué quieres que me calle? Eso no conduce a nada. Vamos a estar un poco apretadas, pero nos arreglaremos. Es muy guapa con esto. ¿Te gusta? Cuando vuelva a Caracas te mandaré una. La mía sería demasiado grande para ti. Tú eres más pequeña. ¿Estás cómoda? Tú eres mía. De mi sangre y de mi cuerpo. Eres parte de mí. Estuviste en mis entrañas. Luego naciste. Y te abandoné. Me porté peor que un animal. Cada vez que pienso en ello me duele el corazón. ¿Cómo pude hacerlo? Dios mío. Por favor, no volvamos a empezar. No hablemos más de eso. Que me haces pasar un mal rato. Sí. Tienes razón, lo siento. ¿Me prometes que nunca más hablarás de ello? Prometido. Ese chico. El hijo del diplomático. ¿Mario? Sí. ¿Qué le pasa? Bebe. No sabemos por qué. Qué lástima tan joven. ¿Sabes que Carlos me manda recuerdos para ti en sus cartas? Mándale los míos. Cuando venga a septiembre te lo presentaré. ¿Te quiere? Sí. Y pienso que voy a ser muy feliz con él. Es como un crío. Tu padre era muy serio. Fíjate. En sus cartas me dice que... Cada noche antes de acostarse mira mi fotografía. Que la tiene en la mesilla de noche. Y que la tapaba para que no le vea desnudarse. Eso es lo que más me gusta de él. Y además me quiere mucho. ¡Luz! 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 ¡Enciende la luz! ¡Me da miedo la oscuridad! ¡No puedo dormir! ¡Si está apagada! ¡No puedo dormir! Menos mal que estabas tú si no me muero. Por eso tengo aquí el antifaz. Me despierto. Y me lo noto. Lo levanto y veo. Me he asustado. Pobrecita. Perdóname. Ahora intenta dormir. No. ¿Está apagada? No. No puedo dormir. Gracias.